Promet es un equipo humano con experiencia en el rubro de construcción. Somos tus aliados y socios estratégicos en el desarrollo de tu proyecto, buscando una meta en común, nuestro cliente. Nuestra experiencia nos ha llevado a generar una gama de soluciones innovadoras para nuestros clientes, quienes son el punto de partida y punto final de nuestro trabajo. Trabajamos a la vanguardia de la innovación y la tecnología, para llevar nuestros productos y servicios como soluciones integrales para los proyectos de desarrollo del país. Promet tiene como política fidelizar a sus socios estratégicos, desde la concepción de sus proyectos hasta la ejecución final, la satisfacción del cliente. Nuestro compromiso es mantener un vínculo permanente con ellos hasta concluir el proyecto y después en la fase de post-venta atenderlos en los requerimientos de ampliaciones, cambios que pudieran haber más adelante. Hemos crecido como empresa y esto se lo debemos a la adjudicación de dos grandes proyectos, el de Minas Justa y el de Quellaveco para el campamento de Salviani. Esto está contribuyendo a que la empresa se fortalezca en su estructura para poder afrontar proyectos mayores en el futuro. Esto se traslada también al equipo de profesionales que elegimos la empresa. Somos Promet, infraestructura modular para todo el Perú. A lo largo de estos años hemos logrado posicionarnos como líder en el mercado de construcción modular y nuestros clientes apoyados en nuestra experiencia lo reafirman. Gracias al sacrificio y esfuerzo de los colaboradores que, a su vez, reciben oportunidades de desarrollo integral. Nuestro profesionalismo en el trato con el cliente nos ha permitido incluirlo en el proceso de planificación, construcción y finalización de las obras. Y porque apostamos por el cambio, creemos que aprender es vital, pero enseñar lo adquirido es fundamental. ¡Gracias!